Este hostal acogedor se encuentra a 15 minutos a pie del centro de Sujar. Ofrece un restaurante tradicional y habitaciones confortables y tranquilas con vistas al cerro Jadalcón. Las habitaciones del Hostal Jaufil son luminosas y amplias y disponen de aire acondicionado, televisión, calefacción central y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El restaurante del Hostal sirve platos regionales caseros. También hay un bar con terraza y se ofrecen almuerzos para llevar. En la localidad de Baza, situada a 11 kilómetros, encontrará restaurantes y bares. El Jaufil está a 10 minutos en coche del cerro Jadalcón y de los baños termales de baños de Sujar. Guadix, una localidad conocida por sus casas cueva de estilo troglodita, está a 30 minutos en coche. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y está a 70 minutos en coche de Granada y a 1 hora y 50 minutos en coche de la estación de esquí de Sierra Nevada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com